El Padre Héctor Adrián Gaviria Chica Muy buenos días para todos, un saludo de paz y bendición. Soy el Padre Héctor Adrián Gaviria Chica, parroco en Jesús Obrero, esta parroquia desde donde transmitimos este programa ubicada en el barrio Pío XII. Soy también profesor del Seminario Mayor de Manizales en el área específica de la teología moral y por eso en este día quisiera compartirles un poco también para seguir iluminando toda esta experiencia de esta semana por la paz. Y les invito para que nos pongamos en contexto especialmente con el Concilio Vaticano II que nos propuso un gran documento a reflexionar sobre la vida, el acontecer de nosotros los fieles católicos, los laicos que vivimos en este mundo y frente a los desafíos que tenemos para integrar nuestra fe con la vida en la sociedad. Y por eso nos ubicamos especialmente a nivel de la historia. En este día, tras la muerte del gran Pío XII, en 1958, aparecerá la figura luego de Juan XXIII, una figura extraordinaria. Y Juan XXIII, a sus 78 años, cuando es elegido en el cónclave, nos dice las siguientes palabras. Tercer día del cónclave. Los santos apóstoles Simón y Judas, santa misa en la capilla de Matilde, con mucha devoción de mi parte, invocados con especial ternura, mis santos patronos, San José, San Marcos, San Lorenzo, Giustanini, San Pío X, porque me infunden calma y coraje. En las boletas novena y undécima, mi pobre nombre vuelve a la cima. No me pareció bien ir a cenar con los cardenales. Comí en la habitación, siguió un breve descanso y un gran abandono. En la undécima votación, aquí soy nombrado Papa. Uno diría un sueño, y es, antes de morir, la realidad más solemne de toda mi pobre vida. Este gran hombre, con esta edad avanzada, nos va a proporcionar uno de los grandes trabajos que nos dejará la Iglesia finalizando el siglo XX, el Concilio Vaticano II. Y este hombre, a través del Concilio Vaticano II, nos va a invitar también a pensar en el elemento de la paz. Una paz que él había vivido en carne propia en cada uno de los cargos que había desempeñado. Angelo Roncalli había nacido en el año 1881 en una familia humilde de la provincia de Bérgamo, en Italia. Abandonó su formación religiosa durante la Primera Guerra Mundial para servir como asistente médico y luego como capellán militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, el entonces arzobispo Roncalli ocupó el cargo de jefe de la misión diplomática del Vaticano en Turquía. Y se desempeñó además como embajador de la Santa Sede ante el gobierno de Grecia. En este país, algunos testimonios aseguran que salvó a numerosos judíos tramitándoles visados de tránsito y otros documentos que les permitieron salir de Europa y huir de la muerte casi segura que los ha guardado. Se desempeñó también como anuncio apostólico en París, donde en 1947 conoció a María Eva Duarte de Perón. Juan XXIII fue un papa que se aferró a su rol de obispo de Roma. Visitaba las parroquias de su diócesis, recorría los hospitales y las cárceles y se lo veía a menudo por el seminario. En contra de los que esperaban un pontificado de transición, pasó a la historia por haber sido el papa que convocó el Concilio Vaticano II. Un encuentro trascendente de la historia de la Iglesia contemporánea que no se concibió como los concilios anteriores para denunciar herejías sino para hacer un ayornamiento, una apuesta en punto general de la Iglesia acorde a los requerimientos de los nuevos tiempos. Consciente de lo que su imagen y su pensamiento generaban cuando el concilio fue tomando forma, Juan XXIII escribió en su diario. Se difundió la convicción de que sería un papa de provisoria transición. En cambio, aquí estoy, en la vigilia del cuarto año de pontificado y en la visión de un robusto programa para desarrollar de frente al mundo entero un concilio que en la tradición eclesial es una de las formas más antiguas de ejercer la autoridad. El Concilio Vaticano II, inaugurado por Juan XXIII en octubre de 1962 representó el pilar de este pontificado. Se desarrolló en cuatro sesiones de las que participaron aproximadamente 2.400 obispos de todo el mundo, abades, superiores y maestros de las órdenes religiosas, teólogos, invitados por el papa, consultores de iglesias ortodoxas, protestantes, observadores católicos, laicos y periodistas. Juan XXIII, que solo presidió la primera sesión, tuvo una participación muy activa. Tras su muerte, ocho meses después de la jornada inaugural, Pablo VI, su sucesor, tomó las riendas para seguir llevándolo adelante hasta su conclusión en el año 1965. En ese año, se nos propone, especialmente, o se afirma el documento Gaudium et despes, sobre la iglesia en el mundo actual. Una constitución pastoral que nos invita a pensar, en un primer momento, lo que estamos llamados nosotros a hacer como cristianos y como creyentes. Recordemos que el Concilio Vaticano II reformula el papel de los laicos. Los laicos ya no serán vistos en clave negativa. Los laicos serán vistos en una función muy activa. Y por eso el Concilio nos invita a pensar en la iglesia toda, ministros y laicos, como el gran pueblo de Dios. Y en este pueblo de Dios, tenemos una doble misión, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia está toda nuestra vivencia religiosa. Pero la iglesia no se confina, especialmente, a la vivencia de la vida sacramental, de la vida espiritual, es decir, de nuestra vida en los tempos. La iglesia también quiere hacer eco a los grandes desafíos que vive el hombre en la sociedad. Un desafío claro que nos presentó el Concilio allí, en este desarrollo del documento Gaudium et despes, es la problemática del hombre que vive en sociedad. Y por eso nos presenta el gran desafío, la gran tarea de la paz. El Concilio empieza especialmente pensando en la dignidad del ser humano. La iglesia siempre se ha mostrado como madre y maestra. Madre, porque nos engendra para la vida de la gracia, para la vida de Dios, para la vida misma de la iglesia, a través de la vida sacramental. Maestra, porque nos acompaña en el acontecer de cada uno de nosotros, los seres humanos. Por eso es maestra en humanidad. Y por eso, al defender la dignidad o al velar por la dignidad de los seres humanos, nos invita a que nos pensemos también en comunidad. el gran San Pedro Claver, defensor de los derechos humanos, lo vivió en carne propia, como espiritualidad propia. Y nos enseñó a nosotros lo que significa ser constructores de la paz. Y es allí donde nosotros tenemos entonces la enorme tarea de la reconciliación. Sabemos todos los difíciles momentos por los que hemos pasado en nuestro país. pero el Papa en su visita que nos hizo a Colombia nos ha invitado a dar el siguiente paso. Y ese siguiente paso es entender nuestra participación activa dentro de la vida en sociedad. Y esa participación activa se llama nuestra tarea reconciliadora. Dentro de todo este proceso de transición es necesario que nosotros nos comprendamos como agentes respetuosos o agentes activos y constructores de una nueva sociedad donde entendamos a partir de esta Pastoral de los Derechos Humanos nuestra tarea. La Pastoral de los Derechos Humanos se nos afirma a la par de velar el respeto y la valoración de la dignidad del ser humano ha de empeñarse en llevar a la vida lo que ha sido promulgado por decreto desde la verdad sobre el hombre que nos ha sido revelada en Jesucristo imagen del hombre perfecto que ofrece al hombre de todos los tiempos el camino para llegar a la perfección de la plenitud de vida que sólo él puede dar. En el desarrollo de esta Pastoral se debe poner mucho empeño en el cuidado de la dimensión espiritual y trascendente de la persona. El ser humano alcanzará su plenitud en el desarrollo de todas sus dimensiones. Cada una de ellas refleja el misterio y grandeza de ser persona llamada a la plenitud de la vida en santidad que se ha de expresar en el respeto y valoración de cada uno de sus derechos y reconocimientos de sus deberes. Por eso desde esta perspectiva de trabajar por la paz desde el Concilio el Papa Pablo VI y lo seguimos recordando cada año nos propone un mensaje para orientarnos para vivir la paz la Jornada Mundial de Oración por la Paz que celebramos cada año en el primer día del año porque nos invita entonces a entender esta tarea activa una exigencia que tenemos como cristianos como bautizados esa exigencia es construir la paz. La tarea de la paz es un arte que requiere serenidad creatividad sensibilidad y destreza de esta manera la conferencia episcopal nos sigue invitando para que entendamos nuestra tarea y para que entendamos cuatro elementos uno tenemos necesidad de reconciliación de aprendernos o de reconocernos como hermanos dos no nos cansamos en la iglesia de orar por la paz la paz es un don de Dios pero también es tarea nuestra por eso la pedimos al cielo pero le pedimos también al Señor que toque nuestros corazones para que seamos artífices de la misma tercero hagamos siempre un compromiso serio para vivir en la reconciliación para aprender a perdonarnos y cuarto cultivemos cuidemos y promovamos cada uno de los valores que el evangelio nos invita a construir y a vivir echemosle una mirada al concilio démonos cuenta de las invitaciones que nos hace a través del documento de la de la constitución pastoral Gaudium et Spes y entendamos que es tarea de todos construir este mundo y especialmente aprender a vivir en la reconciliación en el perdón como frutos propios del don de la paz que el Señor nos quiere conceder vivamos todos como nos dice el Papa Francisco aprendamos a vivir todos como hermanos y aprendamos a vivir ese sentido de responsabilidad en nuestra casa común Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén no olvidemos todo por amor a Dios y como Él lo quiere lo que Él quiere de nosotros es que seamos artífices constructores de la paz un feliz día para todos no olvidemos no olvidemos de la paz y al Espíritu Santo